El origen de la jornada tiene que ver con una serie de cuestiones que empezamos a empezar en el departamento, sobre todo con la perspectiva de psicopedagogía, y en algún lado tenía que ver con saldar alguna, me animo a decir, una cierta deuda que el departamento de ciencia y educación y la universidad voluntaria tiene con la psicopedagogía. Tenemos que, me parece importante, en estos tiempos bastante fríos, bastante complicados, con políticas, con el retorno de políticas neoliberales que golpean más a la universidad pública, nos pareció importante volver a salir con el trabajo, volver a plantear que la universidad trabaja, piensa, discute y se posiciona, y es capaz de tomar el guante de problemáticas actuales. Todos sabemos las nuevas cuestiones que están discutiendo la educación, la reaparición de los acercamientos biologicistas, deterministas, y la posibilidad de transformar esto y poder pensar la psicopedagogía como otro espacio fortaleciendo el diálogo con el espacio educativo. A propósito, las jornadas se llaman la educación y psicopedagogía, cuando muchas veces, y creemos que la idea es subsanar esto, muchas veces, si es el sentido común lo pensó como un O, y queremos plantear un I, queremos establecer el diálogo fuerte en la educación y psicopedagogía. Por eso esta jornada, volver a ver cómo ponemos a dialogar dos espacios académicos, dos espacios profesionales, volver a pararnos en el límite entre la cuestión educativa y la cuestión psicopedagógica. La verdad, nos pasó por encima y por suerte, la cantidad de gente inscrita y demás, gracias a todos por estar, hasta ayer recibimos mail y gente pidiendo por favor, por favor, de no venir. Con una posibilidad, abrimos la puerta a todos, hay gente que está viendo yo lo aquí en el aula 108, pero hay mucha gente viéndolo por stream y demás, utilizamos la tecnología. También fue una decisión claramente política, acompañada por las autoridades, y lo quiero decir, es que es una actividad gratuita, la universidad debe ser gratuita, tiene que seguir siendo gratuita y parte de ser pública y cumplir con el derecho es mantener la gratuidad. Hoy en estos últimos meses hemos escuchado con cierto miedo, yo digo como decano, la vuelta a los discursos de arancelamiento, por eso mismo quiero recuperar que esta actividad es gratuita y debe seguir siendo gratuita porque una de las bases de la universidad pública es la gratuidad que nos podemos dar. En este momento la gratuidad se paga con trabajo. Hay muchísima gente que estuvo aquí atrás y los quiero agradecer, no voy a nombrar a ninguno, uno siempre se olvida, y como bien decía Borges, en una lista de agradecimiento, los nombres que se escuchan más fuertes son los que no se dicen, así que no voy a nombrar a nadie, pero muchísima, muchísima gente desde los no docentes, gente del departamento, una cantidad de alumnos, graduados, profesores han estado aquí para que las jornadas sigan. No voy a hablar más porque, no tengo mucho más tesis, pero porque estamos más de tiempo y queremos realmente ser muy puntuales, les pedimos por favor que cumplan con los horarios pautados, a las 5 hay que estar en la facultad y queremos que todos se puedan llevar a cabo, así que les pedimos que tratemos de hacer lo más efectuoso posible. Así que una vez más, estoy muy contento de que esto pase, espero que sea el primer puntapié para establecer un árbol fecundo que, como decía, la UBA pueda saldar su deuda con la Facultad de Psicopedagogía. Última cuestión, lamentablemente por un problema de agenda, la decaña de la Facultad de Psicología nos puede acompañar por otras jornadas en psicología, nos mandó una nota pidiendo disculpas y auspiciando las jornadas, por eso no está aquí, voy a ver el programa, pido disculpas y la verdad le agradezco a Nelly, a ver que aquí va la gestil hecha, que lamentablemente no pudo venir, pero me hubiera gustado estar y comunicarse con nosotros. Así que le dejo la palabra a la licenciada de la señora Silvia, que es de espera académica, la facultad de la Universidad y además profesora del departamento. Muchas gracias. Bueno, yo en primer término quería agradecer al departamento y a la facultad, por más que ser parte de esta casa de estudios me hayan invitado. Es realmente impresionante ver la cantidad de gente que está involucrada y preocupada por los temas de la educación y la psicopedagogía. A veces nos sorprende esta cantidad de gente porque nuestras aulas no están tan llenas de educación específicamente y bueno, esto es una grata sorpresa. Mis reflexiones se van a hacer muy breves, se van a basar primero en una reflexión acerca del campo de la psicopedagogía. Todo va a ser muy breve, no va a ser profundo. Acá lo tenemos Antonio Castorina que va a hablar sobre el tema con mayor densidad y otros especialistas. En primer término, alguna reflexión en torno a la formación de los psicopedagogos en las universidades. Y en tercer término, alguna reflexión en torno a la regulación del campo profesional de los psicopedagogos y las tendencias y transformaciones. Y estas primeras reflexiones nos van a llevar a algunos desafíos o algunas reflexiones en el campo de la Universidad de Buenos Aires, estamos teniendo a raíz de la evolución y la consolidación de esta disciplina o este campo de estudios dentro del campo de la educación. En primer término, indudablemente, la densidad de las temáticas incluidas en estas jornadas, cuanto la cantidad de gente involucrada en la educación y la psicopedagogía hace y demuestra la importancia y la fertilidad de este campo de estudios. Y que hace que nosotros debamos reflexionar y tomar alguna decisión y posición con respecto a la formación de los psicopedagogos en la universidad pública. Ya Antonio Castorina decía hace 25 años, ojalá me pueda quedar a escuchar qué dice después de 25 años, que es su conferencia, que el estatus de la psicopedagogía debía ser una intervención en el campo de aprendizaje, como prevención o diagnóstico y tratamiento de trastornos, pero también como modificación del proceso de aprendizaje escolar, que es un conjunto de prácticas dirigida al campo de aprendizaje. Indudablemente, la extensión de la obligatoriedad de paulatina que se hizo en estos 25 años de la enseñanza obligatoria, tanto hacia arriba, hacia la educación media, cuanto en la educación inicial, plantea numerosos desafíos en donde los psicopedagogos tienen mucho que decir y un campo de actuación muy importante. Cada vez la extensión de la obligatoriedad supone la ampliación del derecho a la educación y por lo tanto la inclusión en las escuelas, sea de nivel inicial, de nivel primario, de nivel medio, de una mayor cantidad de alumnos y cada vez más diversos. Hay que atender particularmente a las individualidades y a las particularidades de los alumnos que tienen distintos trayectos pedagógicos previos, distintos trayectos o capital cultural previo. También es importante destacar en este primer punto que la psicopedagogía es un tema netamente interdisciplinario y que en un primer término uno ve la conjunción de aportes desde la educación y desde la psicología. Es un intercluso entre los aportes de ambas disciplinas que hay que atender también en lo que viene a continuación que es cómo se ha tratado la formación de los psicopedagogos en el sistema universitario argentino. La primera cosa a destacar es que la primera carrera de psicopedagogía se crea en la década, a finales de la década del 50 y en una universidad privada. Y esta va a ser la tendencia general que va a establecerse en el campo de la formación de educación en psicopedagogía. Son las universidades privadas tempranamente y en la cantidad de ofertas que hay uno viendo la oferta actual de las carreras de psicopedagogía, ya sea la formación de licenciados, complementaciones curriculares o profesorados en psicopedagogía, que son las titulaciones que uno observa dentro de la oferta de educación universitaria. En la actualidad hay 20 instituciones privadas que ofrecen algunas de estas titulaciones o varias de ellas y solo nueve universidades públicas. Nueve universidades públicas donde la más antigua, no lo tengo los datos, pero supongo que es la Universidad de Lomas de Zamora. Y bueno, después se fueron poniendo en Vindamaría, pero en el ámbito del área metropolitana podemos decir que solo dos universidades no tienen, Lomas de Zamora con mayor antigüedad y la Universidad de San Martín en este momento. O sea que hay mucho campo para trabajar en el área metropolitana con respecto a esta temática, porque el resto de las ofertas son ofertas privadas. Referido a otro aspecto, porque quiero ser muy breve, al alcance del ejercicio profesional de la psicopedagogía, la consolidación de este campo de actuación profesional supuso su paralela regulación y en el campo de acceso a los trabajos. Como ustedes bien saben, la regulación, o sea, las actividades profesionales, la regulación de las actividades profesionales, es una actividad cuya potestad la tienen las provincias, que tienen que dictar las sendos, leyes de regulación del campo profesional en sus respectivos territorios. Si uno observa cómo está regulado el campo profesional, el tipo de titulaciones que se exigen para trabajar en este ámbito, cada vez más está restringido a las carreras con alguna denominación psicopedagogía. Desde el profesorado, en algunos casos, hasta el doctorado en psicopedagogía. Me sorprendía que en la regulación estuviera el doctorado, pero en psicopedagogía, específicamente. Solamente Córdoba todavía en su normativa exige formaciones en psicopedagogía sin especificar la titulación y alguna expresión, creo que en la regulación de Chumut. Pero en el resto, está restringido, cada vez se cierra más el campo de actuación profesional a aquellos que tengan títulos en psicopedagogía, sea de cualquier nivel, digo, de grado o de co-grado, o profesorados. Esto también implica un desafío que, bueno, que lo voy a incluir en el cierre. Nosotros, hace poco, en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires, específicamente en la carrera de Ciencias de la Educación, estuvimos reflexionando y logramos una solución transitoria para atender a la formación dentro de la carrera de Ciencias de la Educación de los psicopedagogos. Pero sabemos y tenemos la intención, y estamos reflexionando tanto a nivel del departamento como en el caso también mío, a nivel de la universidad, en tratar de ofrecer titulaciones que se acercan al título de psicopedagogo. No puede estar la Universidad Pública y la Universidad de Buenos Aires ausente de la formación de los profesionales en psicopedagogía. Siempre la Universidad de Buenos Aires, con sus 300.000 alumnos, como siempre digo, sus 30.000 docentes, sus 15.000 no docentes, es un elefante difícil de mover y de proponer transformaciones o cambios. Sobre todo en este campo particular, en donde, sin existir la titulación, tanto en la Facultad de Psicología, cuanto en la Facultad de Filosofía y Letras por su carrera de educación, se han desarrollado ofertas de formación complementarias a la formación original, en donde hay que hacer una unión virtuosa entre los aportes de la carrera y de los profesionales que se dedican desde la psicología a los problemas del aprendizaje y desde la educación. Este es un compromiso que asumimos y que estamos abocados en tratar de resolver esta problemática. No sé en cuánto tiempo lo vamos a poder resolver, pero hay la voluntad por parte de la Facultad de Filosofía y Letras. Estamos trabajando, por ahí la decana puede contar más en detalle, como trabaja con la Facultad de Psicología, pero es una deuda pendiente que tenemos con respecto a todos los profesionales que desde la educación se dedicaron a la psicopedagogía, porque indudablemente con todas estas nuevas regulaciones del campo profesional se cierra a las titulaciones específicas de psicopedagogía. Así que, bueno, espero que estas jornadas sean interesantes, que puedan reflexionar sobre esto y nos aporten algunas ideas para concretar esta utopía o este sueño que tenemos de tener una formación en psicopedagogía ley en la Universidad de Buenos Aires. Muchas gracias. Buenos días. Quiero, en primer lugar, agradecer la presencia de la profesora Lucidia, profesora de la casa, pero en su carácter de secretaria académica de la universidad. Es importante tener el apoyo de la universidad en su conjunto en esta jornada. Agradecer también a los compañeros, las compañeras del Departamento de Ciencias de la Educación y en particular al equipo que organizó esta jornada. Y compartir con Pablo y con Katy la satisfacción por la cantidad de personas que se sintieron convocadas para venir a conversar. Y compartir también una satisfacción que es haber podido sostener una organización, y esto también lo quiero decir, una organización que permita alojarlas, alojarlos en el edificio de la facultad. Hay otras aulas en donde esta apertura se está proyectando y las conferencias van a seguir siendo proyectadas. Se está proyectando por streaming en la página de la facultad y van a quedar en la mediateca las grabaciones de los paneles. Esto también es una satisfacción porque también muestra que nuestra facultad está poco a poco poniéndose también a la altura de las posibilidades que tienen las tecnologías y también hacer lugar y garantizar el derecho a la distribución. Nosotros, parte de nuestro proyecto en la facultad es trabajar día a día por la democratización del conocimiento, por la democratización de la circulación de las producciones que se hacen en la facultad. Y en ese sentido, usar las tecnologías para que esto se distribuya es un espacio central. Del mismo modo que la gratuidad de esta jornada. Y también quiero decir, y hay una primera cuestión que creo que vale la pena pensar, no muy extenso, obviamente no me dieron escucharnos a nosotros, pero creo sí que en este panel las autoridades de la facultad y de la universidad que no casualmente somos de Ciencias de la Educación, creo que también forma parte de las condiciones de posibilidad de esta jornada que tengamos esta articulación de autoridades, creo que estamos asumiendo un compromiso. Y en ese punto, tómenlo y tomémoslo como un compromiso de trabajo para continuar trabajando. Cuando se habla de la presencia de las carreras de Psicopedagogía en universidades privadas, bueno, probablemente muchas de ustedes, muchos, digo muchas porque es una importante proporción femenina que tiene esta profesión, y muchas y muchos habrán estudiado en esas universidades privadas, más allá de las opiniones particulares que pueda tener cada uno o cada una sobre las universidades privadas, la calidad de las universidades, no nos vamos a meter en ese punto porque hay variedad. Lo que sí quiero subrayar es que cuando decimos que hay una deuda de la universidad pública con la psicopedagogía, no es solamente una deuda que tiene que ver con la formación y la titulación, tiene que ver con el proyecto que las universidades públicas tienen para la construcción del conocimiento. La universidad pública, en términos de grado, pero también en términos de posgrado, también en términos de investigación científica, la posibilidad de tener un campo disciplinar desarrollado con grado y posgrado tiene mucho que ver también con la posibilidad de hacer investigación y también la necesidad y la posibilidad de hacer extensión. La extensión universitaria para nosotras y para nosotros es también un pilar de la universidad pública. Entonces, lo primero que quiero decir es que nuestro compromiso como Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires es desarrollar, contribuir a desarrollar un campo desde la perspectiva académica como lo hacen las universidades nacionales, que son docencia, investigación y extensión universitaria. Estamos recibiendo compañeras, compañeros que vienen de otra aula. ¿Quieren pasar por este lado y sentarse, si se quieren sentar en el piso? Bueno, yo estaba tan contenta, pero parece que en un aula no funciona. Así que... Gracias. 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 Y, como yo decía, más allá de las evaluaciones que cada oferta de universidad privada pueda merecer, desde nuestra perspectiva el trabajo de las universidades públicas también habla de una complejidad en la producción del conocimiento y en la producción crítica del conocimiento que tenemos que asumir de manera muchísimo más profunda en la Universidad de Buenos Aires. También para no extenderme quería subrayar que no solamente se trata de la docencia, la investigación y la extensión como necesidad para desarrollo de este campo, sino incluir o fortalecer lo que tal vez en el inicio Pablo anunció y enunció de una manera muy sintética que es la mirada crítica sobre las lecturas que tienden a reducir al problema del aprendizaje o al problema de la enseñanza o al problema del problema a una sola dimensión, a trabajar de una manera reduccionista pensando que, bueno, que desde nuestra facultad, desde la carrera de ciencias de la educación, desde lo que produjo la psicopedagogía en el marco de la carrera de ciencias de la educación, hay siempre una tendencia y una vigilancia que podríamos llamar epistemológica para poder pensar al problema en un contexto, para poder pensar sus determinaciones sociales, culturales, históricas, institucionales y que hacen que no podamos reducir a una sola variable al problema. Y esto no significa que no tenga que tener una formación clínica y específica y muy especializada para poder atender efectivamente al problema, ¿no? Entonces, esta mirada creo que en esta jornada intenta desplegarse el problema o el enfoque en relación con las concepciones de cómo se aprende, cómo se contribuye a que se pueda aprender, tiene muchas capas, tiene muchas miradas y esto forma parte de lo que queremos discutir en esta universidad. Y por último digo, los debates académicos no están ajenos de los debates políticos. Eso también es algo que en la Universidad de Buenos Aires es cotidiano. No solamente porque la universidad está altamente politizada en el sentido de que hace a que hay debates permanentes sobre la cosa pública, sino que también cada objeto, cada problema de investigación es también sometido a una discusión que básicamente también tensiona sobre la realidad política, sobre las políticas públicas, sobre el contexto local, nacional, latinoamericano. Bueno, esta mirada que en general tendemos a promover en nuestra facultad y en la universidad pública también forma parte de lo que tendremos que empezar a pensar, ¿no? Cómo se incorpora dentro de una formación específica para la psicopedagogía. A todo esto las invitamos, los invitamos, reitero, asumimos una responsabilidad que es que esto continúe y el producto mismo de esta jornada va a marcar el camino de por dónde tiene que continuar. Seguramente vamos a encontrarnos en otros momentos, en otros espacios, en esta misma facultad, en otras universidades, pero bueno, celebro y celebramos que hayamos podido tomar la temperatura de la necesidad y poder también pensar de manera participativa, colaborativa y en un colectivo cómo aprovechamos los saberes y cómo potenciamos todo lo que ya se produjo en el campo y cómo establecemos mejores diálogos con los otros y las otras que también han producido no solamente la facultad de psicología, la que aludimos más temprano, sino otras facultades y otras universidades públicas que por supuesto también tendrán que estar en esta gran conversación. Así que por mi parte nada más y auguro que podamos tener buenas discusiones y un camino seguramente largo pero productivo. Así que gracias. 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 Gracias.